Este modo carrera amigos está llegando a su fin, prácticamente final de temporada en la que va a ser la última, yo creo ya que sí que sí, porque llevamos 5 temporadas de este modo carrera con el Real Madrid. El anterior episodio amigos no tuvo ese apoyo que le deis siempre en cuanto a likes, en cuanto a todo, entonces necesito haber algo más de apoyo en vosotros. Como os dije anteriormente voy a responder a 5 de vuestras preguntas que me he preparado. Nos lo dice Gonzalo que sí creo que habría que pichar un central libre. A ver, creo que ahora ya estamos a final de temporada, casi en el mes de abril. Creo que no es necesario fichar un central. Vamos a ir con esto para lo que nos queda, para Liga y Champions. No pienso hablar sobre mi futuro. No pienso hablar, no quiero más preguntas así. Aquí de noticias by novia. No entiendo nada. Se retirará el puesto de entrenador. He dicho antes que no voy a hablar sobre mi futuro, Juset. De momento vamos a centrarnos en la temporada y muchas preguntas sobre el futuro. A vínculo es buenísimo, ¿vale? Pero el mercado de fichajes está cerrado. A ver, nos aportaría mucho porque es un lateral que sube y baja siempre. En los laterales no tenemos problema. Pues sí, Nicolás, desde Galicia. Yo creo que sí. Yo creo que si hubiéramos esta defensa bien en los momentos claves. A ver, también hay que decir que en la Copa no tuve culpa. O sea, simulamos y perdieron. Yo no tengo culpa de eso. Lo que sí que sé es que hay que pelear por todo lo que nos queda porque es la última temporada de este equipo. Vamos a ello. Y si algo tengo claro, amigos, es que el final está llegando. Ya se huelen los episodios finales que van a ser increíbles. Y sé que mucha gente, más del 45% que ve los vídeos, no está suscrita al canal. Eso de verdad me duele. Lo dije anteriormente. Me duele muchísimo. Puedes suscribirte que me das una alegría porque se vienen episodios muy top y vídeos muy top. Ahora sí que sí, vamos al episodio de hoy. En el anterior episodio, amigos, lo dejamos en el mes de marzo, ¿vale? Ganando al Arsenal 5-0 con recital de Mbappé. Ganando al Z3-1. Y vamos a entrar en el mes de abril. Nos tocó como rival el Tottenham de Helzburg. Creo que un rival a priori fácil. Pero vamos a concentrarnos porque nos la puede liar al momento. Se han ido los jugadores con su respectiva selección. Ya sabéis que nosotros estamos con España. Y hemos montado un arreglobal de ojeadores, ¿vale? Un arreglobal de... Hemos montado un arreglobal para ver si nos trae algún jugador joven o algo. Para este tramo final de temporada. No sé si va a dar tiempo. Turquía-España, amigos. Ya conseguimos ganar la Eurocopa en un directo épico. Dos golitos de Asensio Marco en España. Es el jugador más clave sin lugar a jugar. Y también está Vallejo, ¿vale? Para la gente que sea del Valencia lo conocerá a Manu Vallejo. Dinamarca-España. Asensio sigue metiendo. Cuado, un golito. Y duelo y al Zabal. Jugador lesionado y oferta de traspaso por Tielemans. Espérate que tenemos novedades. Ya sabéis que en el anterior episodio Upamica nos ha lesionado muy grave. Que ofertón del Paris Saint-Germain por Judith Tielemans de casi 100 millones. Ofrecen 150, pero ahora mismo no estamos en opciones de vender. Porque estamos en el mes de abril. Y Erling Brauthala se ha lesionado con Noruega. Estará tres días fuera por un golpe en la pierna. Vale, menos mal que son tres días solo. Porque ahora vienen partidos importantes. Jugamos contra el Valencia. Y fijaros cómo está la liga. O sea, el Atlético nos saca un punto actualmente. Partido contra el Valencia. Partido clave del Bernabéu. Bueno, ojalá le está algo tocado para este partido. Se va a quedar fuera, ¿vale? Voy a meter a Jovic. Tengo que darle alguna oportunidad a Lunin, ¿vale? Por eso va a jugar este partido. Porque claro, nos echaron de la copa y hay que darle algún partido al portero ucraniano. Vamos al Bernabéu, amigos. Real Madrid-Valencia. Mbappé en el anterior episodio estaba volando. Espero que este episodio también. Vamos al Estadio Santiago Bernabéu, amigos. La liga prácticamente... Bueno, la liga ardiendo. Yo entiendo, ¿vale? Que mucha gente se ha cansado ya de este modo carrera. Llevamos más de ciento, casi ciento veinte capítulos. Que es una auténtica burrada cinco temporadas. Y mucha gente, pues, ya no le da el apoyo que le dábamos antes. Ahora es cuando más necesito vuestro apoyo. Estamos llegando al final. Mati, tala y capitán. Ya no es que Barán se lesionó la imagen de Roberto Carlos. Y vamos sin más, amigos, al Bernabéu. No podemos fallar. Espérate que viene buen día. Espérate que viene buen día. Adelante de quien de arriba es pasero. Se frena. Bien, Arribas. Bien, Arribas. Y bien, Javer. Tenemos que estar más que nunca bien en defensa, amigo. Balón para Vinicius. Arriba vamos a tener pólvora siempre. Mbappé para Luka Jovic. Este de nuevo para Rodrigo. Se le hace de noche a Rodrigo. Tiene que jugar de nuevo para Luka Jovic. Uno para uno viene Mbappé Lotan. Uno para uno viene Mbappé Lotan. Se mete Mbappé, 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 Mbappé. Es un... No, Jovic. Quítate, Jovic, hombre. Anteriormente le dimos descalzo a un dombele y no nos salió nada bien porque... Cuidado, espérate que viene el Valencia. No hablen mucho. Bien, Lunín. Vamos a sufrir, tío. Es que lo tengo claro. Espérate que viene Rabiot. Espera que viene Rabiot. Balón de nuevo. Vaya golazo, hermano. No me lo puedo creer, tío. No me lo estoy creyendo ese gol, amigos. Es imposible que Rabiot nos meta ese gol con la derecha. Si no tendrá ni cuatro de pierna mala, Rabiot. Oh, pues nada, como siempre, como en la mayoría de partidos, amigos, toca remontar. Estamos acostumbrados a esto, tío. Ya da igual, es que... Espera, mira que bien lo ha hecho Mbappé ahora. Mira que bien lo ha hecho Mbappé ahora. Balón para Rodrigo. Es uno para uno. Rodrigo, Rodrigo, Rodrigo. Vaya corte increíble. No, sí, 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 sí. No. He puesto a ti en el mando de titular porque... Estaba claro que estaba rindiendo un gran nivel, pero creo que era un partido para rotar, Vyfatorin. Es que no aprendo, de verdad. No aprendes. No aprendes, Vyfatorin. No puedes rotar ahora mismo. O sea, no puedes. Y voy a meter de nuevo a cubo por Rodrigo. ¿Por qué meto a cubo? Porque tengo más confianza en cubo ahora mismo. Vamos a bajar la persiana. Vamos a bajar la persiana para concentrarnos, amigos. Incluso se frena. Lo hace perfecto. Mbappé con Haber. Este para Luka. Viene el matador Jovic. No me lo puedo creer. Madre mía, cómo está jugando el Valencia ahora mismo. No pita falta. Falta de qué. Manu Vallejo. Madre mía, esta falta. Madre mía, esta falta. Es un adiós terrible a la liga, tío. Yo lo veo imposible, amigos. Lo veo imposible. Voy a meter a Jadon Sancho. Voy a quitar a Vinicius. Pero lo veo muy difícil. Lo veo muy difícil. 0-2. Pongo presión intensa. Tenemos que meter uno ya. ¡Que viene Mbappé! ¡Que viene Mbappé! ¡Que viene Mbappé! No me lo puedo creer, amigos. Si remonto esto, yo ya me he pasado el juego. ¡Que venga otro! Vamos a confiar hasta el final. Mbappé jugada en solitario. La que la ha hecho en Padú. Pero ¿dónde vas corriendo? Mbappé coge el balón, hombre. Rencilla me ha hecho daño en el cuello al celebrar, tío. Vamos a creer. Quedan 20 minutos. Están cagados. Madre mía. Looney no aparece. Yo vi larga para Mbappé a en Padú. Es imposible irse a en Padú. Es imposible. ¡Va! No nos da tiempo, tío. No nos da tiempo. No nos da tiempo. Qué bien lo ha hecho Jaber con la azurda, tío. No nos va a dar tiempo. Pero querido iFactory, ¿cómo que no te da tiempo? Estás hablando del Real Madrid de las remontadas, del Real Madrid de Davidson, que se ha acostumbrado a hacer historia en este tipo de tiempos. Van a perder ahí el tiempo. Nada, minuto 91. No. No. 2-2. Hemos empatado al final con el gol de Jaber. Pero se nos van dos puntos claves. El Valencia ha sido infinitamente mejor. No mereció ni empatar el partido. Y ahora la Liga ya sí que se pone imposible. Se pone imposible. En el mes de abril, el Atlético nos va a sacar cuatro puntos. Tiene que pinchar dos veces. Lo veo muy difícil esto. El Atlético ha ganado su partido. Pues nada, amigos. Otra vez igual. Otra vez igual. Es una pena. Es una pena, pero otra vez igual. Pues tenemos partido contra el Villarreal y se recupera. ¿Quién? Se recupera Trent Alexander-Arnold, que va a poder volver a los entrenamientos. Varane no llega al final de temporada y jugamos contra el Villarreal este partido. Amigo, voy a salir con la alineación que está. No hago ningún cambio. Voy a simular. Y es importante, bueno, importantísimo ganar este partido si queremos tener alguna posibilidad. 1-2 hemos ganado con un gol de Jovic en el 85. Para que veáis que conforme van avanzando las temporadas, en definitiva cuesta aún más y los equipos están mejores. Dirá, Valfatori, vas a jugar este partido contra el Tottenham jugándote la Champions. Pues la ida la voy a simular. ¿Por qué? Somos superiores a ello, vale. Y por eso me la voy a jugar simulando. Eso sí. Voy a meter a Valverde titular. Juego con Valverde en Dombelec. Las lesiones de Varane. Las lesiones nos están impidiendo. 0-3. Ganamos goles de Sancho y de Vinicius. Maravilloso en Champions, amigos. Buen resultado para la vuelta. Y tenemos otra oferta del Bayern por Tielemans. La gente está ansiosa con Tielemans. Y partido contra el Betis. Ahora mismo el Atlético va al líder 76-74. Barça 73. Madrid a falta de 8 jornadas para el final. Lo veo muy complicado esto. Tienen que pinchar ambos. Jugamos contra el Betis, amigos. Pueden salir con la misma ligación que antes. Con Jader y Mbappé arriba, ¿vale? Para dar un poquito de igualdad ahí. Y 2-0. Mendy y Sancho han metido. El problema es que tenemos lesionado a Raph aquí, mis amigos. Otra baja increíble. Tres meses fuera, Raph. Se pierde el final de temporada. No estamos teniendo suerte. No estamos teniendo suerte en este final de temporada. O sea, se lesiona a Baran. ¿Quién más falta por lesionarse? La defensa, el completo KO, prácticamente. Bueno, Raph. Pues a Raph, que yo lo contaba como clave en la plantilla. Pues dice adiós, amigos. A Raph dice adiós. Tres meses fuera. Tres de Alexander Arnold va a tener que ser titular. Pero es que tenemos a Raph. Ufame que arribarán fuera. Es que los tres lesionados. Solo falta que se lesione Mbappé. No lo digas. O sea, no lo digas muy alto porque es lesión. La lesión de Hakimi preocupa a la afición para no preocupar, amigos. La gente está muy preocupada. Voy a simular el partido porque tenemos un 3-0 a la ida, ¿vale? Creo que es un resultado bastante bueno. Pues sin más, vamos al partido. Ya esperando rivales en semifinales, a no ser que nos remonte porque si nos remontan yo cojo y me voy. 2-0, The Light y Vinicius, el Bayern 2-1 al Chelsea. Vamos a hacer un repaso rápido de cómo han quedado los cuartos de final, amigos. Estamos en semifinales de Champions. Vuelvo a poner el titular a Jovic. Lleva varios partidos jugando. Ha jugado antes contra el Valencia. Y vuelve a decirme, me gustaría dejar claro que si no se cuenta conmigo, pues Jovic. Insisto, tus exigencias están fuera de lugar. No quiero decirte nada más. Y ojo porque Varane se ha recuperado, ¿eh? Ojo porque Varane puede llegar al final de temporada, amigos. Al final de este tramo increíble de temporada. Bueno, por fin una noticia buena, tío. Porque eran todos lesiones. Vale, Varane ya lo podemos meter aquí en la convocatoria. De momento, Palacios se va a quedar fuera. Y nos llega un ofertón por Marco Asensio del Manchester United, 51 millones. He dicho que no voy a vender a nadie. O sea, las ofertas, cuando llegan en verano, pues me lo puedo pensar. Pero ahora mismo no tiene sentido. Pero ojo a esto, porque Jovic está insatisfecho. O sea, insatisfecho con su participación. Luka Jovic. Siempre la misma historia, Luka. Pues ojo porque tenemos sorpresas increíbles. El City quiere esta Champions 7-0. La ha metido en el global. Entra el Superpreter. El Bayern Leverkusen se carga al Barça por gole fuera de casa. 1-0. El Bayern 2-1 el Chelsea. Y el Madrid se carga al tortenante. Vamos a salir de dudas todos juntos, amigos. Nuestros rivales en semifinal de la Champions. Ahí vienen las bolitas. Solamente tenemos cuatro. El Real Madrid que va en busca de una nueva Champions. Se va a enfrentar a el Bayern de Nunez. Tenemos el City, Bayern Leverkusen y Bayern Real Madrid. Quería el Leverkusen, tío. Bueno, es que no quería ninguno porque si el Leverkusen ha llegado aquí es por algo. Bueno, me voy a seguir entrenando en vapea a ver si llega a 100 de todo, ¿vale? Porque los demás jugadores ya no pueden progresar prácticamente nada. También un poquito a Haaland, a Cuba, a Rodrigo. Y tenemos partido contra el Espanyol. En la Liga se quedan siete jornadas. Tío, tienen que pinchar el Barça y Atlético. Y la buena noticia es que vuelve Barán al once. Vaya, gallo, me ha salido. La buena noticia es que vuelve Rafael Barán, ¿vale? Que ya está recuperado prácticamente. 94 de media. Ha bajado un poquito la valoración, Rafa. Porque tenía 95, pero con la lesión no sé por qué ha bajado. Bien, pues jugamos contra el Espanyol. En casa, en el Bernabéu. Es un partido que no podemos fallar. Y hay que estar pendientes a lo que hagan Barça y Atlético. Real Madrid, España está algo con esa alineación, amigos. Está algo con todo. No podemos cagarla. 6-0. Hatsi de Mbappé. Qué pena, tío. Es que la hemos llegado en muchos partidos también. El Madrid mantiene la buena racha, pero Atlético y Barça no han jugado aún. Vamos a ver, porque el Atlético ya ha jugado. El Barça también. El Barça ha pinchado y nos ponemos a tres del Atlético. Y ojo, porque tenemos actualización mensual del ojeador. Vamos a ver lo que nos ha traído. Temos varios japoneses. Os pongo en pantalla, ¿vale? Para si queréis decirme alguno en comentarios que queréis. O que creéis que puede tener progresión. Tenemos a Yoshiro Suzuki. Tenemos a Cajito Sasaki. Madre mía, para leer estos nombres. A ver, tiene 94 de potencial algunos, ¿vale? El que más me convence creo que es Yoshiro Suzuki. Baran va a seguir en el 11. A pesar de que está algo cansado, me la juego con Baran. Va a jugar Haaland. No juega Ojovic. Por lo que ha dicho antes, que no me ha gustado. Y va a jugar cubo. No juega Sánchez. Partido contra el Levante, amigos. Levante Real Madrid. Partidazo. Cuatro de la tarde. Estamos ahora en el Ciudad de Valencia. Uno, tres. Bien. Seguimos ganando en Liga. Solamente un pinchacito del Atlético. Nos haría muy felices. Y, amigos, lo vamos a dejar aquí este episodio. En el partido contra el Bayern de Múnich. Con la Liga y la Champions en juego ardiendo más que nunca. La única diferencia es que hemos perdido algo de puntos conforme habíamos empezado el episodio. No he jugado muchos partidos hoy, ¿vale? Pero es que el partido contra el Tottenham no tenía mucho sentido jugar. Y ya en el próximo episodio, pues, está viniendo ya el final de temporada. Contra el Bayern. Estamos haciendo cada episodio un mes, si os dais cuenta. Anteriormente tardábamos un poco más. Y, como siempre digo, necesito ver un apoyo increíble en vosotros ahora más que nunca. Por todo lo que nos está pasando. Y porque tenemos que esperar hasta el final, tío. Porque con el Valencia nos ha costado. Porque nos va a costar contra el Bayern. Y porque vienen unos episodios increíbles. Espero que os haya encantado el episodio. Y nos vemos en la próxima. Good day. Todo parecía ir por buen camino, chicos. Una llamada. Una simple llamada que podría desbloquear todo. Una llamada que ahora mismo mantiene en vilo a todo el madridismo. Según fuentes cercanas, no quiere presentarse al final de temporada. A disgusto. Está incomodado. Está enfadado con el Real Madrid. Y veremos a ver qué pasa pronto. Nos vemos, amigos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!